La posibilidad de las familias de pagarlas es un fenómeno que ha llegado al Pleno de Inseguridad por la invasión de la delincuencia de estas propiedades. Por ello se está implementando un programa pionero en el país para que se puedan recuperar estas residencias y ponerlas a disposición de otros compradores. Básicamente es un esfuerzo que hace el banco por ayudar a las familias que están abandonando sus casas y aplicamos este modelo que contempla tres rescates, el rescate social, el rescate físico y el rescate financiero. Ese piloto inició en el Aurel, aquí en Tijuana, Baja California, un desarrollo de 6.000 viviendas pero el banco solo otorgó 1.055 créditos hipotecarios. Abarcamos un total de 1.300 viviendas y durante 24 meses aplicamos el programa participando con la comunidad porque logramos visualizar que mientras no recuperábamos el tejido social y la parte del entorno como lo son espacios públicos no podíamos hacer una recuperación de nuestros créditos hipotecarios. Hay muchas casas que abandonaron, que ya no quisieron pagar y las adjudicaron muchos malandros y hubo muchos problemas. Ahorita como saben que yo metí con mi secretaria, porque tengo mi secretaria y mi tesorera. Entonces metimos peticiones, pedimos el puente de Laurel al Bergel.